¡Ajá! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches. No, 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 parecen niños de preescolar. ¡Buenas noches! Un aplauso a Jesucristo que nos reúne en esta noche de la luz. ¡Que viva la vida! Vamos a celebrar la vida y hoy la palabra dice Cristo es la vida y por eso nos disponemos. No hemos invitado ni a bobos, ni a quedados, ni a mediocres, ni a gente que sufre de pena. Así que hay que cantar, hay que aplaudir, hay que danzar, hay que celebrar la vida en Cristo. Y con estos acompañantes tan especiales como es el Padre Osvaldo, con más alegría. Un aplauso para este gran sacerdote del Táchira. Embajador nuestro en muchas partes del país y que ya está con nosotros. También el Padre Yepes que viene a concelebrar. Está el Padre Ricardo Ramírez de Cáritas. Vamos a darle un aplauso a nuestros sacerdotes. Y a nuestros seminaristas que están acompañando también para que perseveren y se santifiquen. Un aplauso para el Seminario Dios es Sano. Bueno, vamos a estar en muchas redes sociales, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Instagram, vamos a estar por la radio. Así que la gente se dé cuenta que en este estacionamiento hay aproximadamente 2.000 personas. A ver ese gran aplauso que se escuche por la radio a todos los que nos están siguiendo y escuchando. Muchísima gente en todo el Táchira y en muchas partes de Colombia y en el resto del mundo. Damos inicio con el canto de entrada, este coro maravilloso que hoy nos acompaña a celebrar la vida. Empecemos pues a cantar y a alabar y a bendecir al Señor. Aplaudan todos los pueblos, aclame 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 al Señor. Aplaudan todos los pueblos, acláven al Señor. Aplaudan todos los pueblos, con gritos de alegría al Señor. El Señor reina sobre las naciones, el Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor reina sobre las naciones, el Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, acláven al Señor. Aplaudan todos los pueblos, con gritos de alegría al Señor. Al Señor. Vamos a comenzar la misa ofreciéndola. Esta noche de la luz, la vamos a ofrecer por los hombres de la luz, los sacerdotes. En el Táchira hay muchos sacerdotes, todos consagrados a su pueblo. Y en este centenario hay que orar mucho por los sacerdotes, que somos humanos, de carne y hueso, tenemos necesidades. Me escandalizaba, pero a la vez oraba por las estadísticas en Brasil. El número de suicidios en los sacerdotes, en Brasil. Y eso es una noticia que nos debe entusiasmar a cuidar a nuestros sacerdotes. Pero a la gente le gusta criticarlos, echarle piedra, cometen un error, ya lo llaman monstruo. Y tenemos que pedir perdón por eso. Por eso yo quiero que en este momento, cada uno abriendo sus dos manitas al cielo, va a pensar en un sacerdote, o en varios, con nombre y apellido. Y vamos a orar antes de comenzar la misa, por todos los sacerdotes del Táchira. Desde el Padre César, que está tan enfermo. Desde el Padre Jesús Romero, que está en San Vicente de la Revancha. Los sacerdotes de la frontera. Los sacerdotes de la ciudad. Los sacerdotes del campo. Y algunos a veces con graves necesidades hasta para comer. Pero a la gente se le olvida que los sacerdotes también son humanos. Abrimos las dos manos y vamos a orar con nombre y apellido. Por cada sacerdote. Le voy a pedir a Padre Osvaldo que haga una oración por los sacerdotes antes de la misa. Y ustedes la siguen. Gracias Señor, porque eres bueno. Porque es eterna tu misericordia. Tu misericordia te llevó a hacerse uno de nosotros. Y nombrar a nosotros débiles. Débiles, criaturas hechas de barro para ser tus ministros. Tanto nos amas Señor, que nos llamaste dentro de los hombres, con defeitos propios de seres humanos, para ser tus ministros. Para decir tu presencia y ser testigo de tu presencia en el mundo. Gracias Señor, por este regalo de amor. Tu grandeza necesita la pequeñez en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, más fuerte manifiesta tu poder, tu grandeza Señor. Por eso en este momento queremos entregarte Señor a los que tú llamaste. A los que tú no sacaste del mundo. Los dejaste en el mundo. Pero los llamaste a una misión especial. Aquellos por los cuales el demonio tiene un cariño especial para perseguirlo. Él iré al pastor para que se inspece el rebaño. Por eso esta noche santa, esta noche de la luz, te pedimos Señor. Que no se deje ningún sacerdote en volver por la tiniebla. Que tú Jesús lo mantenga firme. Que tú María Santísima, la Madre de la Luz, la Madre de Jesús, en esta noche santa, bendiga a los sacerdotes. A todos los sacerdotes, especialmente a aquel por el cual cada uno de nosotros estamos pensando. Para que lo visite, lo fortalezca, le dé la alegría al Evangelio. Para que sea un testigo alegre de tu amor. Para que se cumpla el deseo que tú tienes. Que cada sacerdote seas tú mismo. Para que digas tú mismo por él. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Yo te absuelvo. Porque el pueblo tiene derecho. Dice San Juan Pablo II en su último documento, los sacerdotes. El pueblo tiene derecho de que sus sacerdotes sean santos. De ver en el sacerdote a la persona de Jesucristo. Por eso, Señor, a los sacerdotes, haznos santos. Para ser testigos de tu amor. Bendícenos, Señor. Ayúdenos. Líbranos del mal. Amén. Ahora, en voz alta, cada uno va a gritarle a Dios el nombre de un sacerdote. Díganle el nombre de un sacerdote a los niños para que también lo haga. Ahora, somos casi 200 sacerdotes. Sé que hay 200 nombres en la mente de ustedes. A la cuenta de tres, cada uno va a decir en voz alta el nombre de un sacerdote que representa la luz de Cristo en la tierra. Uno, dos y tres. Amén. Digan todos, amén. Y un aplauso a los sacerdotes que nos están escuchando por Radio Natividad. Uno en especial que nos escucha todos los días desde la prisión. Nos hacemos la cruz en voz alta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, en el gimnasio se escuchaba mejor porque era cerrado. Aquí tiene que escucharse más duro porque es abierto. A ver. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con Cristo. En esta noche vamos a pedir perdón por todas esas atrocidades que se están haciendo para adorar a Satanás. Por todos esos que se dedican en esta noche a celebrar el mal, la oscuridad. Pedimos perdón incluso por las familias que animan a sus hijitos a vestirse de la muerte. Por eso en silencio pedimos perdón a Dios por lo que está haciendo la humanidad. Y en voz alta rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorifiquemos a Dios que todo nos lo da y sobre todo la luz en medio de la oscuridad. Por eso cantemos gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que aman el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Tú que quitas el pecado del mundo, te piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que aman el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. En la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte. Ayúdanos a vencer en esta vida Cuanto pueda separarnos de ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Recuerden lo que dice la palabra No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Así que aprovechen una palabrita del Señor Puede liberarnos de la oscuridad Pueden sentarse Lectura del libro de la sabiduría Señor delante de ti El mundo entero es como un grano de arena en la balanza Como gota de rocío mañanero Que cae sobre la tierra Te compadece de todos Y aunque puede destruirlo todo Aparenta no ver los pecados de los hombres Para darles ocasión de arrepentirse Porque tú amas todo cuanto existe Y no aborreces nada de lo que has hecho Pues si hubieras aborrecido alguna cosa No la habrías creado ¿Y cómo podrías seguir existiendo las cosas Si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora Si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos Porque todos son tuyos Señor Que amas la vida Porque tu espíritu inmortal Está en todos los seres Por eso A los que caen Los vas corrigiendo poco a poco Los reprendes Y le traes a la memoria sus pecados Para que se arrepientan de sus maldades Y crean en ti Señor Palabra de Dios Bendeciré al Señor Eternamente Bendeciré al Señor Eternamente Dios y Rey mío Yo te alabaré Bendeciré tu nombre Siempre y para siempre Un día tras otro Bendeciré tu nombre Y no cesará Mi boca de alabarte Bendeciré al Señor Eternamente El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y generoso Y generoso Para perdonar Bueno es el Señor Para con todos Y su amor Se extiende A todas sus creaduras Bendeciré al Señor Eternamente Que te alaben Señor Todas tus obras Y que todos tus fieles Te bendigan Que proclamen Que proclamen La gloria De tu reino Y narren Tus proezas A los hombres Bendeciré al Señor Eternamente El Señor Es siempre fiel A sus palabras Y lleno de bondad En sus acciones Da su apoyo El Señor Al que tropieza Y al agobiado Alivia Bendeciré al Señor Eternamente Lectura De la segunda carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos Oremos siempre Oramos siempre Por ustedes Para que Dios Los haga dignos De la vocación A la que los ha llamado Y con su poder Lleve a efecto Tanto los buenos Propósitos Que ustedes Han formado Como lo que ya Han emprendido Por la fe Así glorificarán A nosotros Señor Jesús Y Él Lo glorificará A ustedes En medio En medida En que actúen Ustedes La gracia De nuestro Dios Y de Jesucristo El Señor Por lo que toca A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestro Encuentro Con Él Les rogamos Que no se dejen Perturbar Tan fácilmente No se Alarmen Ni por Supuestas Revelaciones Ni por Palabras O cartas Atribuidas A nosotros Que los Induzcan A pensar Que el día Del Señor Es Inminente Palabra De Dios Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces se corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Vamos a iniciar esta reflexión enviando un saludo a nuestros queridos obispos. Vamos a enviarles un gran aplauso a los obispos en este centenario que representan también al Santo Padre, al Magisterio de la Iglesia y a la Iglesia Universal. Hemos venido a celebrar la Noche de la Luz. Hace unos 13 años, esa luz que se llama Radio Natividad, porque es un gran regalo de Dios al Táchira y al occidente del país, es una luz. Y hace unos 13 años comenzó esta fiesta de la luz en Radio Natividad, para celebrar la gracia. Lo que hoy nos indica la palabra, lo más grande que Dios nos puede dar, lo que es gratis de verdad, lo que le da sentido al alma, la gracia de Dios. El mundo apuesta a la desgracia y los que no tienen la gracia, celebran la desgracia. Y por eso hoy en el mundo hay mucha gente en oscuridad, asustados, paranoicos, intoxicados y somatizan al punto de enfermedades nerviosas que le llevan a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza y a la muerte. En cambio la gracia, que es esa luz de Dios, nos lleva a la paz, a la serenidad, a la alegría, a la mansedumbre, a vivir cada día. Y sobre todo lo que hoy nos dice San Pablo, la gracia no deja que el enemigo de Dios nos perturbe. Hoy toda esta liturgia de la palabra, en la noche de la luz, que es la celebración del domingo, nos muestra lo grande, infinita y sin límites que es la misericordia y el perdón de Dios. Por ahí andaba rodando, nos sacaron de contexto, un video de un sacerdote, donde lo llevan al contexto de tejerías y de todas estas desgracias que han vivido en Maracay. Pues resulta que lo que el sacerdote habla se refiere a otras cosas, pero gente que lo saca de internet y lo publica para mezclarlo con la desgracia del pueblo venezolano. Pues hoy, queridos hermanos, en esta palabra tan maravillosa, nos damos cuenta de algo que nos hace falta a los católicos y también a los evangélicos. No tenemos un Dios castigador, nuestro Dios no es un Dios castigador, nuestro Dios es un Dios que nos tiene paciencia, que no aborrece a sus criaturas, que nos ama y que nos muestra su misericordia. Su misericordia y su perdón es infinita, nos espera hasta el final, Él sabe esperar, Él sabe perdonar. Por lo tanto, lo que más Cristo reprochó era cuando encontraban un ciego y los fariseos le decían, ese ciego es ciego por los pecados de sus papás y Cristo los reprochaba. Pues nosotros no podemos permitirnos celebrar la luz y echarle la culpa a Dios de la inclemencia de la naturaleza. La naturaleza es una cosa, Dios es otra. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca, pero no podemos echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo a través de la inclemencia de la naturaleza. Y hoy esa palabra nos da la respuesta, hoy esa palabra nos ilumina, Dios no aborrece a su pueblo, Dios no condena a su pueblo, Dios espera y muestra misericordia para su pueblo. Y es por donde tenemos que empezar en esta noche de la luz, antes de venir acá, visitaba yo a un enfermo grave, en una aldea de donde es mi familia. Y aquel hombre se retorcía en la cama, asustado, afligido, porque perturba el enemigo. El momento más inminente de nuestra vida, donde necesitamos más esa luz, es en la agonía de la muerte, porque aquel nos perturba. De ahí viene la luz de la candelaria, un signo de luz, la luz, porque la luz nos muestra a Dios, la luz nos muestra la sonrisa de Dios y por eso el diablo no puede abatirnos. Hoy esta noche de la luz es resultado de la tiniebla del falso Halloween, un Halloween que fue sacado también del contexto. Una palabra que en su origen verdadero significa víspera de los santos, no significa noche de brujas. Pero el enemigo de Dios, que busca meterse hasta por lo más inocente y lo más sencillo, que son unos niños vestidos de brujas o de demonios, ataca a la humanidad para apoderarse de ella. Pues nosotros hoy celebremos la luz, pero celebremosla con la conciencia de ser santos, con la conciencia de buscar la gracia. A mí me da mucha tristeza cuando le pregunto a alguien, a niños y adultos, ¿usted quiere ser santo? ¿Y saben qué me responde? Me lo respondió un niño de segundo grado en un colegio de la Villa del Rosario de Perijá. Lo recuerdo, tenía yo dos años de ordenado y me respondió ese niño y me dijo, ni que yo fuera bobo, padre. Así me lo respondió. Pero es que esa misma respuesta la dan muchos adultos, esa misma respuesta la dan muchos ancianos, porque tenemos un concepto erróneo de la santidad, porque no entendemos la santidad. Hoy en San Cristóbal hay muchos modelos de santidad, los encontramos en casi unos 8 o 10 pueblos, desde niños hasta ancianos, desde laicos hasta sacerdotes y religiosas, pero ninguno de esos siervos de Dios era bobo, ninguno de esos siervos de Dios era quedado. Uno, por ejemplo, don Lucio León, tuvo su esposa, una mujer que está viva, hermosa, y para poder tener una esposa hermosa es porque él también fue guapo. Así que la belleza de Dios está en los que quieren buscar la luz, porque a veces pensamos que santos son aquellos quedados, que no tuvieron oportunidad de enamorarse, que tampoco tuvieron oportunidad de ser curas ni monjas y entonces llevan una vida de mojigatos. ¡No! Esos no se llaman santos, esos se llaman santurrones, que viven agazapados, metidos a veces en las iglesias, llevando una vida de mentira, y por dentro tienen maldad, egoísmo, envidia y resentimiento y dolor, y que le hacen mucho daño a la iglesia católica, que le hacen mucho daño a la iglesia evangélica, porque hoy mucha gente cree que ser santo es ser santurrón. ¡No! Ser santo es una maestra que teniendo que recibir los niños a las 7 de la mañana, ella se presenta en la escuela a las 6 y media, para ordenar sus cosas, para preparar todo lo del salón, prepara la clase el día anterior. Ser santo es un médico que no está pendiente de lo que le van a pagar, sino que está pendiente de la humanidad del otro. Ser santo es un carpintero que hace bien su trabajo y que no quiere matraquear, que no quiere quedar mal, que es puntual. Ser santo es un albañil que es capaz de hacer bien las cosas. Ser santo es un taxista que se levanta desde temprano a servir a la comunidad, pero a veces nosotros confundimos la luz con la oscuridad y mucha gente se une a nuestros actos y no tiene la luz de Dios, sino que a veces tienes esa oscuridad de la maldad. A veces hacemos lo de los fariseos, hablamos bonito, predicamos bonito, decimos cosas en nuestros contextos bíblicos, pero realmente no estamos viviendo lo que nos pide el Señor. Hemos cumplido 100 años y en América Latina llevamos 500 años de evangelización. ¿Y ustedes han sacado cuentas? ¿Cómo es posible que durante 500 años de evangelización solo tengamos cuatro beatos? El trabajo de la iglesia, el trabajo de la misión, que la gente no se camine en la santidad, es una vergüenza. Nosotros tenemos que procurar en este siglo XXI vivir la santidad. Tenemos el concepto de la santidad de este santo del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. ¿Qué dice él de la santidad? Que podemos ser santos en la vida ordinaria, no en la vida extraordinaria. La vida ordinaria es el día a día, la mamá que hace las arepas, el papá que tiene que hacer el mercado, los hijitos que tienen que ser obedientes. Esa es la santidad. Hemos cumplido 100 años con un fruto muy bonito, siervos de Dios todavía no declarados santos, pero tenemos que seguir caminando. Aquí en el Táchira hemos tenido muchos modelos, muchos modelos de santidad. Por ejemplo, Sorinés en Rubio, una monja dedicada al servicio de la comunidad, que cuando descubría que iban a abandonar un niño, inmediatamente Sorinés salía del ancianato a hacer las diligencias en San Cristóbal, a buscar una familia católica para que esos niños tuvieran un hogar. Tuvimos también a Monseñor Martín Martínez, otro hombre preparador de pueblos, que quería que los pueblos progresaran, amante de la Eucaristía. Tenemos también a la hermana de la Grita, que se dedicó a los ancianos, la hermana Baca, que se dedicó a que estos ancianitos tuvieran el amor de una hermana, la entrega de una hermana. Fue atacada, fue violada, dio la vida en el ancianato de la Grita. Ese es un modelo de santidad, de entrega. Y también muchos laicos que ya han muerto, que todavía no están en proceso. Muchos niños, yo recuerdo a Chiquitín, así le decían, un niño de abejales, yo no soy de abejales, yo soy de la ermita. Era párroco el padre Erwin Apolinar y ese niño era en la iglesia sirviendo, enamorado de la iglesia. Era un modelo para los monaguillos. ¿Cómo murió ese niño? Poniendo la bandera de la Virgen, en la fiesta de la Virgen, se le cayó la bandera y se le atravesó con los cables de la electricidad y ese niño murió electrocutado. No será siervo de Dios, pero es un modelo de entrega, un modelo de vida. Y así muchos hombres y mujeres del Táchira que han sido luz. Pero hoy, hoy, la luz la quieren mostrar en TikTok. La luz la quieren mostrar en influencers de Instagram. La luz la quieren mostrar en los seguidores de YouTube. ¿Cómo? Con cosas oscuras, con cosas que no están unidas al respeto humano, al valor de Dios y sobre todo a la gracia santificante. Y muchos de nosotros a veces nos dejamos contagiar porque queremos darnos a conocer, porque queremos tener muchos seguidores, porque no queremos servir sino ser estrellas para terminar estrellados. Queridos hermanos, asumamos la luz, la luz, la noche de la luz nos debe hacer despertar a la luz verdadera, que es la santidad que predica la iglesia. Hombres que están caminando todavía. Aquí tenemos uno. A lo mejor a él no le gustan que le echen flores. Pero este hombre cuando yo era niño lo mandaron por allá para el llano venezolano donde había un escándalo terrible. Creo que era por Turmero por allá para adentro. Y este gochito que le dicen capocho resolvía los problemas de pueblos a donde ningún sacerdote quería llegar. Él llevaba la luz de la fe a pueblos donde ningún sacerdote quería ir. Yo era un niño y decían mandaron al Padre Osvaldo para allá, mandaron al Padre Osvaldo para allá en el Huarico, en Cogedes, en todas esas regiones donde ningún sacerdote quería ir. Él llevaba la luz. Hoy todos queremos acomodarnos. Hoy todos queremos donde nos vean. Hoy no queremos ser luz en medio de servicios difíciles. Yo recuerdo en una parroquia había un señor él rezaba muy bonito Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Pero cuando alguien le pedía un favor difícil se perdía del mapa. Se perdía del mapa. Le dolía la columna, le dolían las rodillas y era un hombre joven. Yo decía pero caramba ¿dónde está la fe de este señor? Y así en muchas parroquias. No, nosotros tenemos que estar donde nos ponga el señor. Y siempre el mejor servicio en la iglesia es el que nadie quiere hacer. El que quiere ser santo hace lo que otros no quieren hacer. El que quiere ser santo no hace lo que él quiere hacer sino lo que Dios quiere que haga. Y hoy eso lo necesitamos en la iglesia. Pues queridos hermanos seamos luz, seamos luz. El señor dice yo soy la luz del mundo pero que sean luz del mundo ustedes también. Sean luz y sal de la tierra. Pues hoy iluminemos esta vida. Viene un camino, un camino de luces, el tercer sínodo de la diócesis. Un sínodo es un camino y se alumbra con el pensar de todos, con la comunión de todos, con la diversidad de todos. En estos días a muchos de ustedes en asambleas parroquiales le preguntaron ¿qué esperan del sínodo? Pues ahí es donde ustedes tienen que iluminar. ¿Qué esperan las familias del nuevo tiempo de la iglesia en el Táchira? ¿Qué esperan los jóvenes del nuevo tiempo de la iglesia en el Táchira? ¿Qué esperan los sacerdotes del nuevo tiempo de la iglesia en el Táchira? Porque ese sínodo son como las directrices, son como las lámparas que van a alumbrar el camino de la iglesia en el futuro. Pues queridos hermanos, iluminemos el mundo, iluminemos al Táchira, iluminemos nuestros pueblos, iluminemos nuestras parroquias y que Radio Natividad siga siendo no sólo la buena noticia, sino la gran lámpara que ilumina al Táchira con la voz de sus pastores, con la voz de sus obispos, con la voz de sus sacerdotes y con la voz de sus laicos, porque en este centenario ustedes los laicos también son protagonistas porque muchas grandes obras como catequistas, como servidores, se deben al laicado de la iglesia del Táchira. No dejen de orar por los sacerdotes, sufran con sus sacerdotes, escuchen a sus sacerdotes, pregúntenle a sus sacerdotes cómo se sienten, cómo están y no dejen solos a los sacerdotes. Cuando el pueblo de Dios deja sólo al sacerdote, el diablo lo acompaña. Que el sacerdote sea luz porque ustedes lo alumbran, que el sacerdote sea la luz porque ustedes oran por él, porque nuestros pueblos sin sacerdotes serían como un corte de electricidad cuando llegan los apagones. ¡Que viva la iglesia católica en la noche de la luz! Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Profesar la fe significa el compromiso de ser luz. Ustedes en casa, a mí me decía una viejita en estos días, Padre, mis hijos me regañan porque cuando yo escucho la misa por Radio Natividad hago todo como si estuviera en misa. ¡Sígalo haciendo! ¡Sígalo haciendo! Está mostrando su fe, está haciendo luz para sus hijos. Así que vamos a profesar nuestra fe con el compromiso de ser luz. Imagínense, casi dos mil lámparas que se enciendan hoy aquí para ser cristianos de verdad en el Táchira. Decimos todos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilate, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Ahora vamos a hacer las peticiones, la oración de toda la Iglesia. Señor, hoy queremos ponernos ante Ti para que a través de Jesucristo y de Tu Espíritu Santo alejes de nuestras vidas para siempre toda tiniebla, toda oscuridad, todo lo que no está bien, todo el control, toma el control de nuestras vidas y que nunca volvamos al camino equivocado. Danos Tu fortaleza para saber dejar el mal y comenzar a hacer solamente lo correcto y lo que te alegra, lo perfecto. Roguemos al Señor. ¡Te lo pedimos! Padre, danos la gracia de permanecer vigilantes para no caer en tentación. Con Tu mano poderosa detén toda actividad de tiniebla y oscuridad en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. detén los pasos de quienes iban a hacer el mal. Toma a todos los jóvenes y a todos los hermanos del mundo y abrázalos en Tu corazón. Cambia el rumbo de sus vidas y protégelos. Hoy y para siempre roguemos al Señor. ¡Te lo pedimos, Señor! Señor, queremos obedecer Tu Palabra, donde nos pides que nos comportemos siempre como hijos de la luz. Haz que nosotros y nuestras familias y todas las familias del mundo las disfrutemos, las podamos poner, las envíe, Señor, a nuestro corazón y todas las obras de oscuridad las elimines. sanas, Señor, y haz que vivamos una vida pura y santa para siempre. Roguemos. ¡Te lo pedimos, Señor! Señor, que Tu Espíritu Santo nos ayude a comprender que somos ciudadanos de los santos, que somos familia de Dios. Limpia, Señor, la imagen de Jesucristo que pusiste en nuestros corazones. borra toda interferencia negativa que nos impide ser felices y hacer felices a los demás. Hoy queremos empezar una vida nueva. Escúchanos y ayúdanos, Señor. Roguemos al Señor. ¡Te lo pedimos, Señor! Sana, Señor, todo lo que ha estado enfermo y mal por el pecado. Reina en nuestra vida, débil y esperanzada. que todos nosotros seamos más bien un motivo de alegría y de paz, siempre para nuestras familias y también para los demás. Que nuestras palabras sean alentadoras y nuestras acciones transformen las tinieblas en gozo y el dolor en alegría. Tú que lo puedes todo, contamos contigo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo le decía hace un momento a Vladimir, el lunes resucitó la UNED. Cientos de jóvenes por todos lados dándole vida a la universidad. Eso me dio muchísima emoción y felicidad y le di unas palabras muy bellas. Hoy está resucitando Radio Natividad en sus espacios. La emisora ha funcionado pero la gente no había vuelto. Vamos a pedirle a Dios que esta emisora siga creciendo, que llegue más allá de las fronteras. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Vamos a orar por los que están escuchándonos en casa. Casi siempre mucha gente enferma tiene todo el día Radio Natividad. Y mucha gente ha asumido que no escucha otra emisora sino Radio Natividad. Y todo el mundo habla de Radio Natividad. Pero ellos están en casa, no pudieron venir a divertir el alma hoy aquí en la noche de la luz. vamos a orar por ellos para que el Señor les alcance el aumento de la fe. Crezcan en la fe. Los que están sufriendo una enfermedad se conviertan en enfermos misioneros y ofrezcan eso por un sacerdote o una religiosa. Los que están desconsolados reciban la alegría de esta noche y se les ilumine el alma. Y aquellos que están deprimidos sientan la paz de Dios con la oración nuestra. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Vamos a pedirle al Señor también por los gobernantes. Ahora, gracias a Dios, gracias a Dios. En muchas instituciones del gobierno piden misa, piden la presencia del sacerdote. Ya lo otro pasó de moda. Ahora es Dios el que está entrando a las instituciones gubernamentales para que se encienda la luz del Evangelio en los que gobiernan a Venezuela. Roguemos al Señor. Pedimos por la radio de fe y alegría que fue censurada y está cerrada para que prontamente le devuelvan la señal a radio fe y alegría que hace tanto bien y es hermana nuestra. Roguemos al Señor. Ahora en silencio lo que iniciamos cuando empezó la misa continúenlo ahora. Yo les pido que en este momento oren por ese sacerdote que nombraron. Que no le falte la luz de Dios. Que no le falte la alegría. Que no le falte la paz. Oremos en silencio por nuestros sacerdotes. Padre bueno y amoroso enciende en nosotros el fuego de tu amor que tu Espíritu Santo nos dé esa luz para poder iluminar al mundo con el amor de Cristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. digan con alegría que resuene Señor danos sacerdotes santos. Señor danos religiosas santas. Señor danos religiosas santas. Señor danos familias santas. Señor danos niños y jóvenes santos. Señor danos niños y jóvenes santos. Y esta con más volumen. Señor aumenta mi fe. Señor aumenta mi fe. Viene ahora la segunda parte de la misa, el ofertorio. Y se recoge la ofrenda. Hace mucho tiempo que no venían ustedes por Radio Natividad y todo esto tiene una logística, un gasto y además mantener la emisora hoy cuesta mucho. Demos un buen granito de arena. Seamos generosos que el Señor les va a multiplicar. Pueden sentarse. les voy a hacer un examen por favor. Respondan con sinceridad. Levanten la mano los que van a comulgar en esta Eucaristía. Muy bien, pueden bajarla. Gracias. 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 Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu iglesia te sea agradable Señor y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viene ahora el prefacio de la misa. Respondan con alegría porque en este himno tan hermoso le damos gracias al Padre Dios por habernos dado a Jesucristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del panónico y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo santo 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 es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo viene ahora el momento más santo de la misa la trinidad se hace plena para que ocurra el milagro ustedes en casa aprovechen esta oportunidad de estar cerquísima del Señor la luz brilla en este altar santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe la fe de mi familia la fe de mis vecinos la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío que tu sangre procesa en los lados de todo el pecado que pueda enfermar la madre libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de la madre esta aclamación es muy hermosa digámosla con el alma que resuene este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros seres queridos que llamaste a tu presencia concederes que así como compartieron ya la muerte de Jesús compartan también con él la gloria de la resurrección admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente de los que apuestan por la oscuridad los que están a favor del aborto los que están a favor de la eutanasia los que están a favor de toda esa liberalidad de la sexualidad ten misericordia de tu pueblo y de los que apoyan esas ideologías y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Jerusalén los apóstoles la Beata María de San José la Beata Carmen Rendiles la Beata Madre Candelaria el Beato José Gregorio Hernández los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén es la fiesta de la luz y el Padre Dios nos dio la luz y la luz vino al mundo y se encarnó y nació de María vamos a rezar el Padre Nuestro ustedes en casa también saboreando cada palabra iluminando nuestra vida de manera especial con lo que dice perdona nuestros pecados como perdonamos porque un hombre de la luz una mujer de la luz no tiene rencor en su corazón ni deseo de venganza y la justicia se la deja a Dios y la justicia se la deja a Dios en voz alta todos Padre Nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males de la oscuridad del nuevo orden mundial concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia aquí reunida conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes vamos a darle la paz por lo menos a 10 personas y decirle bien con cariño recibe la paz y la luz del Señor tú eres luz del mundo pueden darse la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz mírenlo aquí está bajo la apariencia de pan la luz que ilumina el mundo Cristo nuestro médico y nuestra medicina Él es el cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes invitados a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ahora vamos a decirlo cantando por aquellos que están gravemente enfermos y que así como aquel centurión logró que a la una de la tarde fuera curado su siervo a esta hora muchos también sean sanados Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gustad y ved que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan mientras los sacerdotes comulgan recen por ellos y por todos los sacerdotes para la sagrada comunión que es muy sagrada verdad porque es lo más grande que puede recibir el alma la comida más santa es el cuerpo del Señor vamos a estar cuatro ministros distribuyendo la comunión pero vamos a comulgar con dignidad si uno va a comulgar en la mano hace un trono la mano derecha va debajo la izquierda va arriba en la izquierda el sacerdote pone la hostia con la derecha se la lleva inmediatamente a la boca no tiene por qué hacerse cruces no porque caen pedacitos al piso y el que viene de atrás los va a pisar y eso es muy delicado por eso que importante es saber recibir la comunión en la mano y preferiblemente en la boca los que van a comulgar pues verán a los ministros con los copones y se acercarán vuelven a su puesto con mucha reverencia a orar los que no van a comulgar ustedes en casa que nos siguen por la radio digan esta oración Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mi protejas a los míos aumentes mi fe y me hagas buen cristiano cuando ustedes alzaron la mano ¿saben cuántas manos conté? mil así que no me quede mal ahora a recibir al Señor porque mil manos conté mil hostias colocamos así que si van a comulgar mil personas son mil santos ustedes son santos hasta que no se demuestre lo contrario los demás pueden sentarse que no se demuestre que no se demuestre estás aquí en un pedazo de pan y llenas mi vida de tu gran amor estás aquí es tu cuerpo y tu sangre no hay nada más grande que tu mi Señor estás aquí te abro mi corazón estás aquí estás aquí tu amor es eterno y te ofrece por siempre en un humilde pan gracias Señor por quedarte conmigo por quedarte conmigo tu forma en mi vida que se haga lo que tú digas Señor 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 estás aquí en un pedazo de pan y en un pedazo de pan y llenas mi vida y llenas mi vida y llenas mi vida tu gran amor estás aquí tu amor es eterno y llenas mi vida 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 Señor Estás aquí mi Señor eres pan vivo bajado del cielo estás aquí mi amor No creces tu cuerpo y salve, Señor Y aunque no sueñe, no Entras y vive en mi corazón Estás aquí, mi Señor Eres tan vivo, matado del cielo Estás aquí, mi amor Me ofreces tu cuerpo y salve, Señor Y aunque no sueñe, no Entras y vive en mi corazón Entras y vive en mi corazón Allí sentados en silencio Le damos gracias a Dios porque estamos vivos Celebramos la vida en Cristo, lo decía la primera lectura, Cristo es la vida Le damos gracias a Dios por la familia La familia tiene que imponerse en un mundo que no quiere a la familia En un mundo que odia a la familia Si no hay familia, no hay vocaciones Dios llama desde la familia Vocación con ubicación Por eso démosle gracias que tenemos familia Le damos gracias a Dios por los amigos Por los que nos hacen el bien También por los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal de nosotros No nos quieren Y por la Santa Misa Que nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias Bendito sea Señor Porque eres bueno Porque es eterna tu misericordia Gracias por esta Eucaristía Porque hemos elevado A los ojos de Dios Padre, el cuerpo, la sangre El alma, la divinidad de su Hijo Nos hemos incorporado a Cristo Uniéndonos a Él En la Santa Eucaristía Gracias Señor Y yo quiero mi Señor Pedir la palabra al Padre Para darte una gracia especial Soy de la diócesis Siempre he creído Que Dios nos habla Y cuando me encontré Especialmente con Él En un retiro en La Ceja En Colombia Con el Padre Emiliano Tardif Y Monseñor Uribe Jaramillo Sentía al Señor que me decía Cálzate las sandalias De Juan el Bautista Y vete sin equipaje A un pueblo lejano A tierras que yo te mostraré Dios mío Será de Dios Por discernimiento Supe que si era Dejar al Tacho Era tan lindo Dejar a la gente Que yo conocía Para irme Sin saber para dónde Tomé mi carrito Hacer un gym nuevo Me fui hacia Pure Pensé que era allá Me fui hacia No era Me fui hacia Guálico Tampoco era Y el Señor me llevó Donde Él quería Por los medios Que Él quería Pasaron los años La misión se cumplió En Cogedes y en Tucupido De Gualijo Pasaron los años El viejito que se fue Que llega ahora Con 95 años Y pico de edad Con 69 años De sacerdote Que celebré hace Cuatro días En el ancianato De Medardita Piñeros Con los pobres Recruidos allí Vengo Siempre quería Haber participado En esta noche Desde por allá Yo escuchaba Noticias de mi familia Se reúne A Noche de Luz Dice ¿Cómo será eso? Que Dios me dé La gracia de un día Poder estar allá Y Dios me dio La gracia Por eso Quiero bendecir Al Señor Que ya Cuando me falta Poquito Para encontrarme Con Dios Padre En la gloria Me dio este pedazo De cielo En esta noche Porque me siento Muy feliz Ciertamente Yo sí creo Que la persona Más feliz del mundo Es aquella Que cuando ha vivido Su vida Puede decir He realizado El plan maravilloso Que Dios tenía Para mí Desde toda la eternidad Dios quería Que yo fuera sacerdote Me costó Porque me da miedo Pero acepté Lo acepté Y he querido Vivirlo De la mejor manera posible Dios quería Dios quería que Hiciérale a su voluntad Ya regresé Ya regresé Sin mi carro Que me llevé Sin dinero Hasta sin dientes Porque hasta los perdí Por allá Hasta sin el nombre Que me llevé Porque me llevé El Padre Osvaldo García Y por allá Y por allá Pusión El Padre Capocho Ahora soy El Padre Capocho Lleno de alegría En el Señor Esperando que Dios Me llame Pero mientras Pueda dar unos pasos Para servir al Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Haz de mí lo que tú quieras Habla Señor Que tu sierva escucha Quiero bendecirte Por esta noche Porque lo que escuché Desde mi familia Que aquí se sentía La presencia de Dios Que es luz Aquí estoy yo Ya no es aquel sirio Pascual Grande Que se fue hace unos años Ya me queda poquitico De la acera de mi cuerpo He alumbrado A mi paso Como sacerdote Pero ya La acera de mi cuerpo Está erritiendo Si quieres alumbrar Déjate quemar Yo me he dejado quemar Queda poquito Con la alegría De que cuando se acabe La acera De este mundo Brillará para mí La luz perpetua Del reino del cielo Por eso Gracias Señor Por esta noche bella Gracias por tanto Gente maravillosa Que he conocido Gracias por estos sacerdotes Que yo no conocía Y al conocerlos a ellos Te conozco más a ti Jesús Y te amo más a ti Jesús Porque con eso Un sacerdote Como ellos Uno se siente más enamorado De Jesús Que es mi vida Que es mi todo Yo regresé sin nada Pero regresé con Jesús Para que quiero más Para que quiero más Si Él ocupa mi vida Él ocupa mi corazón Gracias Señor Los bendigo en nombre del Señor Aplauso al sacerdocio de Cristo El que quiera alumbrar Se tiene que dejar quemar Con esa frase Se tienen que marchar El que quiera alumbrar Se tiene que dejar quemar ¿Cómo es? Un sacerdote Es un sirio pascual Lo acaba de decir El Padre Osvaldo García Nos sentamos un momento El Padre Capocho Perdió hasta el nombre Viene ahora La siguiente etapa De la noche de la luz Y por eso Seguimos en oración Ustedes en casa José Luis Melgar Que va también A iluminarnos con la música Y que tenemos que encendernos Fíjense Comulgaron Mil personas Eso es una gran bendición El Tachiragüele a Santos El Tachiragüele a Santos Y eso está pasando En muchas parroquias Yo estoy gastando Más de mil hostias semanal En mis misas Y así en muchos pueblos Y la gente se está confesando Las colas de la confesión En las parroquias Son largas Eso es santidad Pero esa comunión Me tiene que llevar a mí A ser santo de verdad Los que están por la radio No se dan cuenta De esta fotografía tan hermosa Esta es una postal hermosa Hay niños Hay jóvenes Hay viejitas con andadera Hay viejitas con bastón Porque el alma es joven Como el alma del padre Capocho La juventud está En la luz de Dios Y por eso Nos sentimos todos hoy Llenos de esa juventud Quiero saludar con cariño A movimientos laicales Que están presentes En esta noche Está Una bendición Que tiene el Tachira La fundación Verbo y Vida Vamos a darles un gran aplauso Si más no recuerdo Su nombre También es Otra fundación Parecida a Verbo y Vida De laicos En la comunidad de Hernández Creo que Si no me acuerdo Luz y Danza Allá en Hernández También están esta noche Aquí con nosotros Comunidades laicales Que hacen vida común Y todas las parroquias Que han venido Miren un dato Que nos va a regalar La noche de la luz El próximo 12 y 13 De noviembre En el seminario Será el congreso De Verbo y Vida Para formarnos En la fe Ojalá ustedes puedan asistir En el seminario Diosesano De Palmira El congreso De Verbo y Vida Y bueno Viene el día De todos los santos El martes Hay que ir a misa Todos ustedes son santos Hasta que no se demuestre Lo contrario Verdad Todos somos santos Porque para Dios Si somos santos Para el mundo no Porque el diablo Nos saca en cara El pecado Dios se hace loco Lo decía hoy La primera lectura Dios hace obvio Como una mamá Hace obvio La falla de su hijo Y cuando nos recuerda Nuestros pecados No es para hundirnos Sino para sacarnos de ahí Por eso Celebremos el día de los santos Y recuerden Que la verdadera muerte Es el olvido La verdadera muerte Es el olvido ¿Desde cuándo No le manda usted A decir una misa A su tatarabuelo? A su mismo abuelo Al marido suyo Que se murió hace 20 años Y le dejó la finca El edificio Y los 5 carros Que tiene Para el novio nuevo Que consiguió Mándele a decir Una misita Si porque como tiene viuda Tiene derecho A tener novio nuevo Yo le digo a mi mamá Cuando se va a volver a casar Y nada Imagínese Yo quiero casar a mi mamá Y no, no quiere casarse Porque ella le guarda Fidelidad a mi papá todavía Gracias a Dios Pero bueno Las viudas no tienen problema La iglesia lo permite Pero ¿Desde cuándo No le mando a nombrar En una misa A la vecina Que fue tan re buena Cuidándome los hijos Cuando era pequeño Y ya se murió? Claro Entonces el 2 de noviembre Es para hacer memoria De tantas almas Que hay que ayudarlas A llevar al cielo Vayan a sus parroquias Aquí en muchas parroquias Yo lo empecé En Puente Real Pero ya veo Que en muchas parroquias Lo están haciendo Y me parece maravilloso Porque que copian las cosas buenas A mi no me molesta Me encanta En Santísimo Salvador En Trinidad En Puente Real En el corazón de Jesús De la Castra Aquí en Monterrey En la UNED Llevar la fotografía De sus seres queridos A la parroquia Para recordarles Es un signo En la fe Entonces ojalá Puedan encomendarles Y luego pues seguir Pidiéndole al Señor Por Radio Natividad Yo soy uno de los que Más campaña hago Por la radio A Radio Natividad La gente dice Ay que tan bello Radio Natividad Ay que yo escucho Todo el día Radio Natividad Pero no mandan Ni siquiera Medio litrico De gasoil Para la planta Y cuando se va la luz Quedan los curas Allá en la oscuridad Dando la misa Entonces amemos A Radio Natividad Esto es un regalo De Dios Que ustedes hayan vuelto Aquí Es una bendición Para que todos Nos comprometamos A mantener viva A Radio Natividad Vamos a darle Un gran aplauso A toda esa gente Que organizó La noche de la luz Que están cansaditos Que están allá Y que hicieron Este trabajo Tan hermoso Nos ponemos Todos de pie Y decimos Gracias Señor Gracias 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 María Gracias Gracias María Gracias Gracias San José Gracias La Virgen Está en el cielo Pero este cuadro Hermoso Nos la recuerda Vamos a enviarle El beso a la Virgen Que yo la acostumbro Hacer en mis parroquias Cuando diga uno Se llevan la mano A la boca Cuando diga dos Hacen como el marido Suyo Cuando va solo En el carro Y ve una muchacha Bonita Y cuando diga tres Le lanzan el beso A la Virgen Y el coro Entonará El Ave María A ver Que se escuche Uno Dos Tres Y el beso A la Virgen Santísima Y un gran aplauso A la Madre de Dios El Ave María Dios que salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Fuerte Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Que viva la Madre de todos Que viva Oremos Continúa Señor En nosotros Tu obra de salvación Por medio de esta Eucaristía Para que cada vez más unidos A Cristo en esta vida Merezcamos vivir con Él Eternamente Por Jesucristo Ojalá puedan visitarnos Los domingos a las 9 y media A las 11 y a las 5 y media De la tarde Y el lunes comienza El maratón del Rosario Cada media hora Habrá un Rosario Hasta el miércoles Si pasan por ahí Desde las 7 de la mañana Pueden ir a rezar Su Rosarito Les damos la bendición Los tres sacerdotes Para que no desperdicien Ni un minuto En esta noche De la luz Y lleven luz A sus vecinos A sus comunidades Y a sus familias El Señor Quede con ustedes A la cuenta De tres bendición Padres Uno Dos Y tres Bendición Padre Que Dios y la Virgen Los bendigan En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora a través de nosotros Tres Envíenle la bendición A todos los sacerdotes Del Táchira Échenos la bendición Amén La Santa Misa En la noche De la luz Acaba de terminar Para encenderse En ustedes El que quiera iluminar Que se deje quemar Podemos irnos en paz Y ese aplauso A la noche De la luz Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno A una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén